A esta hora les comentamos lo que ha publicado esta mañana el diario Hildebrand en sus trece, el semanario Hildebrand en sus trece, dice la carta de renuncia de la vicepresidenta Marisol Espinosa, aquí la tenemos en portada y por dentro la carta dice Marisol, bueno la portada dice Marisol se quita, aquí está finalmente la carta en la que ella dice mi decisión de renuncia irrevocable a mi militancia política en el partido nacionalista peruano. Eso es lo que le dirige a la presidenta del partido Nadine Heredia Alarcón de Humala, es una decisión dolorosa para mi persona y más abajo dice ojo, esa decisión no interfiere con mis responsabilidades políticas recibidas por mandato del pueblo peruano a través de la elección popular y que cumpliré hasta el final de la administración, esto referido a la vicepresidencia y también por supuesto a su cargo de congresista de la república, pero ya no va más con el partido nacionalista.